¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que algún día la mente se te dañe Te voy a decir algo que pueda interesarte Quiero volar, pero con vos Quiero soñar, pero tan solo Si tú apareces en mis sueños Quiero volar, pero con vos Quiero soñar, pero tan solo Si tú apareces en mis sueños Tengo mil motivos pa' querer rodearte Pero no sé cómo, solo aprendí a amarte Culpa mía, pero prometo no molestarte Cantarte, pensarte, obvio es imaginarte Parte por parte y en todas partes 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 Comprendo que su libertad No le permite amar a nadie Su falta de amabilidad Pero sus ganas de... Juro que no llamaré mañana Prometo llegar hasta donde usted quiera Prometo aterrizar del viaje En el que ahora me tienes Te aseguro que nadie sospechará Jamás Te aseguro que nadie sospechará Jamás Yeah Mano En todas partes Con tus nenes malditos bebé Taco chill Que dice el DJ Andre Lemar El panda y Viridiano Noches en Marte bebé